...como Jerónimo Berroa, Nelson Cruz, Carlos Peña. Tatis saca batazo, fue profundo para el EFE, la bola atrás, atrás, y se fue. Con ron enorme de Fernando Tatis y las estrellas se van arriba, tres carreras por dos. Bueno, el swing que hizo más temprano, hoy agresivo que habíamos dicho, ahora lo repite, pero un contacto pleno con la pelota. Con ron enorme, señores, el que salió del bate de este muchacho con un talento de sobra en cada una de sus herramientas, corriendo, fildeando, lanzando y bateando. No es para menos debutó en esta pelota, de hecho, esta temporada, conectando a ron, su primer turno de aquí. Estaba sentado esperando la recta. Así es, por todo lo alto ahí volando la pared del jardín de la izquierda. Y ese es el béisbol. El escogido se ha cansado de amenazar y no ha podido anotar. Preparado Alexander. El lanzamiento, Tatis está sacando batazo de fly profundo entre el left center field, la va buscando rápidamente Cordero, la bola choca en la pared. Va a hacer un extra base, tiene problemas, Cordero va rumbo a tercera, Tatis. El disparo llegó. Le dio fuerte a la bola nuevamente Fernando Tatis y Coca-Cola. Disfruta de la pelota con Coca-Cola. Siente el sabor. De aire contra la pared. Y nada más y nada menos que en ese canal del left center. Quizás el único estadio por donde le dio Tatis no se va, que es precisamente ese canal que tienen aquí en el estadio Quisqueya. Y gran esfuerzo ahí en el recorrido de Franchi. No pudo tomar la del primer rebote. Y hasta la tercera va a llegar Tatis después de una de las estrellas con Corredor en tercero. Pero hay que esperar la anotación. Acaso de fly el left in profundo a la bola, buscando distancia, puede ser. Sí, señores. Adiós cuadrangular de Tatis Jr. Vida el marcador a Favunto de Punto de Trellas. Y ahora ganan 3 por 2 en la primera parte del octavo hilo. Bueno, pero nosotros lo dijimos aquí en la transmisión, que tenía que ser muy fino con Tatis. Incluso los honrones que le había dado en Liga Menor, que eran 16 en 300 turnos. Y entonces Peterson le tira al desfil del parque Francisco Michele. Miren la repetición, medio a medio. Una recta de 90 millas para ese muchacho, que tiene todo el poder y las manos bien rápidas. Nosotros aquí en la transmisión lo advertimos. Que tenía que ser inclusive, voy a hablar en primera persona, yo usé varias veces esa palabra, tiene que ser muy fino en contra Tatis. En el tercero y ahora en el cuarto, David Otregua. Grande por el exfil atrás, la bola se va elevando. Y la bola se fue del parque. Qué tablazo tuto de Fernando Tatis Jr. El juego está ahora... 40 patas elevado a lo profundo del jardín izquierdo. La bola chocó contra la pared. Se acabó el juego, amigos. Ganaron las estrellas. ¡Brillan, brillan, brillan! ¡Oh, mi Dios! Ganaron las estrellas. Ricardo Lequenado. Matazo enorme de Tatis, cuadrangulario de tres carreras, dejando en el terreno al equipo de los tíos del I6. De manera dramática, jorron enorme de Fernando Tatis. Victoria Verde, 6 por 3. Se mantienen empatados en la primera posición. Chocó lo más alto allá en la barra. El batazo de Tatis Jr., amigos. ¡Wow, wow! ¡Qué batazo! ¡En qué momento! En 3 y 2, el ambiente de recta venía. Y aprovechó una recta alta. Fernando Tatis Jr., muchacho alto. Y conectó este palo enorme que sin dudas estaba fuera del parque. Primer gol-rón en la carrera de la Liga Dominicana de Béisbol para Fernando Tatis Jr. Equipo con presidente. Este batazo que va buscando rápidamente el center atrás. Sigue atrás, la bola se va elevando. Y la bola se fue del parque. ¡Qué tablazo de Fernando Tatis! Viene dándole la vuelta al cuadro. ¡Qué palo, Ricardo! ¡Wow, wow! ¡Qué debut más auspicioso! ¡Qué debut más impresionante! ¡Espectacular! Su primer turno, su primer picheo, la desaparece. Rise Centerfield, amigos. Esto es de película, aquí en el de Telo Vargas. La alegría desbordante, padre e hijo. Primer picheo, primer lanzamiento. Se fue para la calle Fernando Tatis. Miren ahí, amigos, la repetición.